Muchas gracias. El día de hoy estoy presentando ante ustedes, aprovechando que estamos próximos al Día Internacional de la Mujer, una reforma al artículo 30 de la Ley de Migración. El tema de los migrantes es un tema que tenemos y debemos seguir tocando en este Congreso de la Unión. Estamos muy conscientes desde el Partido Acción Nacional que las personas migrantes se han convertido en un grupo objeto de discriminación, ya sea que estén por su paso por México o buscando algún lugar de destino. Y la realidad es que son víctimas de todo tipo de violación a sus derechos humanos. Existen diversos grupos en los cuales se agudizan las violaciones, como las mujeres migrantes. Son víctimas sin nombre, son víctimas sin cifras, son víctimas sin denuncias, son víctimas sin rastro y también sin rostro. Lo que queremos hacer a través de esta reforma a la Ley de Migración, porque nos resulta indispensable promover primero el acceso a la salud, poder visibilizar y erradicar el problema de violencia contra este sector. A todas aquellas mujeres migrantes poderles brindar información, el tiempo que estén en nuestro país y también, por qué no decirlo así con todas sus letras. Apoyo en tema de salud reproductiva, otorgar servicios, canalizar a otras instancias que les permitan generar mecanismos más asertivos para mejorar las condiciones de atención y por ende su calidad de vida. La realidad es que hoy miles de mujeres migrantes que pasan por nuestro país para ir hacia los Estados Unidos, en su mayoría, pues muchas de ellas son mujeres embarazadas que no tienen dónde atenderse. Muchas mujeres también son víctimas de violencia familiar y no tienen a quién acudir. Muchas otras mujeres son víctimas de trata de personas y no saben a quién acercarse. Son víctimas también de accidentes, de extorsiones, de violaciones, de abusos físicos, de abusos verbales y hoy no pueden ser atendidas. Hoy esas mujeres migrantes están a la deriva en su paso por México y se convierte en el infierno tratar de llegar al sueño americano. Hoy estamos hablando aquí por todas aquellas mujeres que quisieran alzar la voz, que quisieran manifestarse y hoy tristemente pues no lo pueden hacer, insisto, porque no tienen a quién acudir y muchas de ellas incluso acaban detenidas, acaban fuera de los albergues porque no hay espacio en los albergues. Y este gobierno no tiene albergues para atenderlas, para ayudarlas, para atenderles, insisto, la mano. Quiero recordar y cerraría con esto que sabemos que no es fácil que este gobierno le dé el respaldo, el apoyo a las mujeres migrantes, porque a pesar de que estamos en el marco del Día Internacional de la Mujer se le ha quitado presupuesto, a muchos programas han sufrido recortes severos, programas específicos que se encargaban de atender, por ejemplo, las políticas de darle seguimiento a las políticas de igualdad de género en el sector educativo, al programa para el monitoreo y evaluación sobre la política en materia de igualdad de género y así una larga lista. Y podemos hablar también aquí de la desaparición de programas tan importantes para nuestras mujeres como el de estancias infantiles. El de estancias infantiles que hemos reiterado una y otra vez en que es básico que este Congreso discuta cualquier programa que beneficie a una mujer. Podemos también hablar de los refugios, hoy hay cero presupuesto para atender a las mujeres en refugios porque sufren violencia y hoy no tienen a dónde acudir. Ojalá que en el marco del Día Internacional de la Mujer seamos todas y todos sensibles y espero que podamos sacar un conjunto de iniciativas, de dictámenes a favor de nuestras mujeres mexicanas y a favor también de nuestras mujeres migrantes. Es cuanto, Presidenta.